La no más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser feliz de los todos Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste, que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te paquen mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra, ocupó tu lugar Si me guías Si me guías, si me vas a cambiar ¿Por qué me dejaste, que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras, cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te paquen mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar